Hoy os acompaño a conocer mi San Sebastián. Igual ya habéis hecho alguna visita a la ciudad y conocéis anécdotas, rincones para comer el mejor pincho. Pero hoy quería llegar a nuestra historia a través de los helados italianos, para entender mejor nuestra ciudad. Un poquito de historia y después un dulce paseo por la concha. Disclaimer. Soy intolerante a la lactosa. Cuando hablamos de cultura vasca, siempre nos queremos remontar a hace miles de años. Hablamos de mitología. Nuestra diosa Mari, Basahaun. Hablamos de un idioma sin parientes. Ninguno ha sobrevivido a la llegada de las lenguas indo-europeas. Hablamos de un antiguo reino medieval, Navarra. Podríamos hablar también del Camino de Santiago, que nos cruza de lado a lado, o de todos los barcos que salieron hacia las Américas, o a cruzar el Pacífico. Pero en realidad, la ciudad que ves, esta San Sebastián, es una ciudad bastante moderna. La ciudad que ves es una ciudad del siglo XIX. Allá, a principios del XIX, España está en plena guerra de independencia con Francia. Tenemos el país ocupado por las tropas napoleónicas. Justo en medio, aquí, a un paso de la frontera entre los dos estados, Irún, San Sebastián, Vitoria. Aquí serán las últimas batallas de esa guerra. En San Sebastián tenemos nuestra batalla. Los franceses atrincherados en la ciudad. Y tropas españolas tratando de expulsarlas. En esta batalla, queman la ciudad. De antes de esta batalla, solo queda esta casa en pie. Y claro, San Vicente, Santa María y San Telmo. El resto se irá reconstruyendo poco a poco. Después de la guerra, la población de la ciudad es mayoritariamente femenina, quitando el señor alcalde. Aquí tenemos una escultura de Dora Salazar para recordar a todas esas mujeres, trabajando por volver a tener un hogar para sus familias. En realidad, durante todo este siglo XIX, tenemos una serie de guerras civiles continuadas por coronar a uno u otro rey. Pero la ciudad y sus gentes ya apuntan hacia otro lugar. En este siglo XIX, el trabajo con el carbón y el metal se convierte en una potente industria y tendremos una sociedad que crece económicamente. En 1864 se derriban las murallas y se empieza a construir todo lo que ahora es el centro, el área romántica. Llegará el tren. También irá llegando el turismo. Si preguntas a cualquier donostierra, te dirá que en la historia de la ciudad ha sido muy importante la reina María Cristina, que pasaba los veranos aquí, en el Palacio Miramar. Tenemos hasta un puente y un hotel enorme a su nombre. María Cristina, de Austria, pasó más de 40 años viniendo los veranos por aquí. Con ella, después, su nuera, Victoria Eugenia. En esta esquina tenemos también la primera tienda donostierra de Valenciaga. Te dirán también que era una ciudad muy afrancesada. Pero ¿por qué ese aire francés? ¿Qué hacían aquí las reinas de España? ¿Habéis pasado ya por Biarritz? Si tenéis tiempo, podéis hacer una visita a Biarritz y justo al lado Bayona, capital de la Purvi. En Biarritz veraneaba Napoleón III, último emperador de Francia y su mujer. Eugenia de Montijo. Así que en esta época, tenemos aquí, justo al lado, a los emperadores de Francia, siendo la emperatriz una española. A Biarritz se acercará toda la nobleza europea. Muchos rusos también. Por eso, tienen una iglesia ortodoxa al lado del palacio donde pasaban el verano. Excusa perfecta para toda la realeza española para acercarse a la zona. Así que en este final del XIX y principios ya del XX, tenemos a toda la realeza y detrás a toda la gente con pasta de Europa acercándose a la zona. Por eso, las calles de San Sebastián, esas nuevas calles de finales del XIX, se construyen muy al estilo de París, en cuanto a urbanismo y en cuanto a arquitectura. Habrá mucha gente que llame a la ciudad Le Petit Paris. De esta época tenemos edificios como el Casino, que ahora es el Ayuntamiento. María Cristina Vendría a la inauguración. Y desde entonces repetiría casi cada verano. Tenemos también la Catedral. Detrás de la Catedral, el Instituto, que hoy es el Coldo Michelena. Tenemos la Escuela de Artes y Oficios, ahora Correos. Esta estaba un poquito antes, es del 1873. Pero, espera, ¿qué está pasando con esta fachada? Estamos en una ciudad muy afrancesada, sí. Y como en París, están ya aburridos de tanto clasicismo, tanta formalidad, tanta seriedad. Como en París, vamos llegando al modernismo. Necesitamos algo más abierto y dinámico. Necesitamos algo más natural. Y el modernismo nos lo da en forma de hojas, flores, enredaderas. Nos lo da en azulejos y en formas redondeadas. Nos da un poquito de libertad, al menos en lo visual. Alrededor de toda esta historia de María Cristina, la ciudad, ahora sí, quiere dar un empujón a la industria turística. Bueno, he dicho la ciudad, pero de hecho al principio son empresas privadas las que potencian este turismo. Serán los casinos, la compañía ferroviaria o empresarios taurinos, quienes empiecen a promocionar sus negocios. En esos primeros años no se les ocurre todavía promocionar la playa de la concha, que después será la referencia absoluta. También en estos primeros carteles se ve el estilo de París. Anuncian San Sebastián, pero parece que salen del taller de Toulouse-Lautrec. Estamos ya bien metidos en el siglo XX. Llegará la Gran Guerra, y con ella recibiremos inmigrantes huyendo de zonas de conflicto en pleno centro de Europa. Poco después de la guerra, en San Sebastián, el siguiente gran paso en arquitectura será ya en el 29. Imagínate que tienes en la ciudad tanto edificio clásico, alguno modernista, y ahora te pongo este edificio. Este es el edificio del Club Náutico, 1929, racionalista. Y es que en este inicio del 20, a París, llegan todas las vanguardias en pintura, surgidas en el salón de Gertrude Stein. ¿Te acuerdas de Medianoche en París? Poco después, recogiendo las corrientes que vienen de Europa, con arquitectos como Le Corbusier o Gropius, llegamos a unos edificios en los que lo principal es que las cosas funcionen. Se acabó el clasicismo. Le Corbusier y Gropius. Google it. En esta nueva modernidad, tenemos ya un empuje del turismo por dos caminos paralelos. De un lado tenemos las fiestas, los bailes en los casinos, y de otro, la reivindicación de lo nuestro. Tenemos, por ejemplo, la Gran Semana Vasca, con todas nuestras tradiciones en cuanto a música o deportes. En los carteles para promocionar la ciudad se ve ya también este cambio, del estilo francesado más clásico a uno mucho más estilizado y conceptual, hasta incluso este estilo que relacionamos más con los carteles soviéticos. Para atraer el turismo, se impulsan las carreras de coches, motos o la vuelta ciclista, la Itzulía. En estos años, en San Sebastián, hablamos de reinas, pero también hablamos de república. El pacto de San Sebastián será lo que permita que llegue la Segunda República Española. Y es que en San Sebastián tenemos ya una sociedad muy heterogénea, con la realeza instalada desde hace años en la ciudad, con mucha industria y un turismo creciente. Buena parte de lo que pasa, pasa en castellano, con nuestro idioma propio, el euskera, sobreviviendo a duras penas. En 1918 se había fundado ya Euskaltseindía, la Real Academia de la Lengua Vasca. Este es el edificio en Bilbao. Cuando llega esta Segunda República, tendremos un momento, breve, de florecimiento del idioma. Tenemos, por ejemplo, los primeros libros para estudiar en euskera, como Sabiercho, o la primera y Castola, escuela para estudiar en euskera, de mano de Elvira Sipidria. ¿No veníamos a hablar de helados italianos hoy? Si no has venido todavía a la ciudad, te pongo un mapa con las heladerías que hay en el centro. ¿Qué te parece? La actividad principal de los y las Donostiarras, cuando no estamos de tamborrada o en Santo Tomás, es caminar por el Paseo de la Concha, helado en mano. Vale, vamos a ver qué pasa con los helados italianos. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, sobre todo, imprescindible, pues, algún italiano o italiana, ¿no? Estamos en esta San Sebastián rica para parte de la población industrial, turística, que no ha sufrido el paso de la Gran Guerra. Hace ya años llegaron familias italianas para trabajar en la construcción del tren, en la línea Irún-Madrid. Estos son los que nos trajeron lo que se convertiría luego en nuestra triquitrisa, especie de acordeón pequeño, diatónico, que te hartarás de escuchar si te pasas por cualquier fiesta de verano. Ahora, después de esta Gran Guerra, volvemos a tener inmigración italiana. Hay mucha inmigración de España hacia otros países de Europa o América, pero los inmigrantes europeos están también circulando por Europa, Austria, Alemania, sin saber dónde quedarse. Y en estos años 30, un buen grupo de italianos acaba por pensar que en San Sebastián, bueno, no se vive mal. Así que ya desde 1929, tenemos diferentes familias italianas instaladas y montando sus heladerías. Me cuesta mucho encontrar información precisa sobre los años y los nombres de las familias. En un periódico de La Rioja dicen, incluso, que una de esas heladerías donostierras del 29, abierta por Giacomina Battinstein y Angelo Fuoli, es la primera heladería italiana del Estado. La más antigua que queda abierta, eso sí, es Arnoldo, que lleva abierta en San Sebastián desde el año 1935. Así que en estos años, ya con estas primeras heladerías italianas en la ciudad, seguimos desarrollando esta industria turística. La playa está ahí siempre, pero el objetivo es que los turistas tengan más actividades y puedan pasar más tiempo. Y sí, gastar más dinero. Así que cogemos la programación de verano y vamos a ir añadiendo actividad. Uno de los primeros grandes festivales que todavía se mantiene es el de cine. El festival de cine tuvo unos años en los que bailaban las fechas mayo, agosto, septiembre. Lo que buscan es tener una agenda completa para atraer turismo a la ciudad. Después llegará el de jazz. Las regatas de treineras, que se hacían ya desde 1879, se convertirán en parte central de la fiesta, ya ha llegado septiembre. No sé si conocéis ya a Oteiza, pero este cartel, de las regatas, es un homenaje a su trabajo. Recuerda mucho a sus esculturas de aranchazo, abandonadas durante años en la cuneta por ser demasiado modernas para la época. Se ve también en el resto de carteles cómo va cambiando la estética. Y el evento que terminará de dar un empujón a nuestros helados será el concurso de fuegos artificiales, en el 64. Con este concurso se transforma la noche de Onostiarra. A partir de ahora, y como algo ritual, toda la ciudad se asoma a la concha a ver los fuegos y después va a por su cucurucho de helado a los italianos. Sí, la gente de Bilbao se ríe de nosotros. Por lo visto, no son las fiestas más locas del país. Pero oye, cada cual que disfrute como quiera. Creo que ya os he contado buena parte de lo que cuento en mis visitas guiadas por la ciudad o cuando trabajo en el museo. Lo complicado ha sido ponerlo todo en orden y poder terminar con la historia de los helados. Me queda una pequeña despedida volviendo a Oteiza, pero ahora mismo creo que me he ganado un helado, ¿no? De hecho, van a ser tres. Después de tanta historia, esta es mi recomendación de los tres mejores helados en San Sebastián. No digo heladerías, digo helados porque en cada una tengo mi favorito. Empiezo por la última en abrir. Pochetti, en gros. Maravillosos, es que me pongo nervioso ya solo de pensarlos. Presumen de ser muy naturales, con el mínimo de azúcar. Lo más gracioso es ver a Borja hablando enamorado de cada uno de los sabores. Mi elección aquí, Coco. No explico más, hay que probarlo. La siguiente visita va a ser Carlos Arribas, en la parte vieja. Cuando os digo que esta tradición heladera se une a la alta gastronomía de la zona, no es broma. Aquí te puedes hacer el curso la tecnología del helado artesano. Aquí vengo ahora a por mi mango maracuyá. El mango suave y sabroso que hace que te recuperes del viaje lisérgico de la maracuyá. Y termino con la heladería más antigua de la ciudad. Arnoldo. Os he dicho que soy intolerante a la lactosa. No pasa nada. Vamos a lo más intenso. Leche de arroz. Pepitas. Bienvenidos y bienvenidas al paraíso. Esto es Arnoldo. Chocolate negro. Me despido ya por hoy desde aquí, junto a la escultura de Oteiza. Me gusta el arte y la cultura. Me gusta descubrir las tradiciones locales cuando tengo oportunidad de viajar por el mundo. Y cuando venís aquí, me gusta contaros lo que tenemos en San Sebastián. Os dejo el link por si venís y queréis contratar una visita guiada conmigo. Os agradezco inmensamente también las suscripciones, la campanita al canal, los likes, comentarios, propinas, patrocinios. Aquí, en este rincón del paseo nuevo, Oteiza nos ofrece su construcción vacía. Está justo donde se une el mar interior, que es la Bahía de la Concha y el mar exterior, el Cantábrico, que nos lanza hacia el mundo. Justo en esta esquinita, y gracias a Oteiza, tenemos oportunidad de explorar quiénes somos, cuál es nuestro hogar y hacia dónde queremos navegar.